¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta ahí, todavía promete, así que vamos a bajar a la silla a reaccionar al trailer de Loki Bueno amigos, ya estamos aquí, vamos a reaccionar ahí, o tal vez sea acá Mejor, mejor A ver, vamos a ver, ya lo tengo aquí listo para reproducirse Déjenme bajar de volumen para copyright, 1, 2, 3 Ok, es justo cuando llega de Endgame Lo va a subir un poco más Uh, Owen Wilson, se ve muy diferente la verdad Lo mandó a una oficina Oh, hay un gatito ¿Qué? Le hicieron cotín del tiempo Me gusta que le cambien como el logo así en los trailers, ¿saben? Sí, alteró Ok Creo que Loki es un arma 11 de junio, ya muy pronto Wow Vean la torre de los venadores destruida, ¿vieron? Wow, se ve muy cool El dios del engaño, Dios mío Wow, estado destruido Oiga, yo quiero ver a Lady Loki Ok, ok Hay mucha acción ¿Su Thor? Ha Claro Que confía en Loki, ¿verdad? Era Black Widow Era Forbid Era Black Widow y Forbid Creo que sí, creo que sí Amigos Oh my God Me gustó más este trailer que el primero Porque nos muestran más de qué va a ir la serie Bueno, el primero como que dijeron Ah, hay una serie de Loki Pero aquí ya nos dicen Ah, la serie va a tratar de restaurar la línea temporal Porque Loki hizo un desastre Tras llevarse del tercer acto Pero quiero analizarlo Un poquito Vemos cómo llega Loki Justo en el momento en el que se escapó De Endgame O de Avengers ¿Saben? O sea, no sé Podemos lo tomen Yo no estoy muy conocedor de los cómics Pero sé que ellos son personajes importantes De hecho lo vi en un vídeo de cómic Pero ya se me olvidó Se ve que tiene muy bien vigilado a Loki Este Owen Wilson Que no sé cómo llama su personaje Tiene muy bien estudiado Y sabe que no debe de confiar en Loki Por más que lo está ayudando No tiene que confiar Porque Loki siempre hace de las suyas Termina traicionando a todos Si no, preguntenle a Thor ¿Qué caricatura es esa? La de este... Bueno, creo que está viendo Gumball La verdad, no lo sé Ahí vemos las diferentes líneas de tiempo Que se crearon Solo porque Loki escapará En verdad, son como... Me parece que el azul es la original Y cada una de las ranjas Son como las brechas que se abrieron ¿Sabes? Vean, se ve un Nueva York totalmente destruido Ahí se ve la Torre de los Vengadores Supongo que es una de estas líneas alternativas Pero va a estar interesante Esto es donde está todo destruido y morado No sé, pero... Ahí hay algo interesante Estoy seguro Vean, una donde Loki es el... Tiene el trono de Asgard Porque Asgard ya ni existe Oye, no sé quién sea realmente Me gustan estos cuernos de Loki Ahora son como que más pequeños y más cool No, sí parece que está en Bormir, ¿no? Vean, aquí Es Black Widow y Loki Es Natasha Yo digo que en Bormir por los colores Y cómo se ve, ¿no? Wow, yo quiero saber ¿Qué hace Black Widow en la serie de Loki? Amigos, la verdad fue un buen tráiler Repito, fue incluso mejor que el primero que sacaron Fue más emocionante Nos dejan saber más de la serie Nos dejan ver qué va a pasar un poco ahí Se sabe, hay teorías de que va a haber una Lady Loki Y un Kid Loki De hecho ya hasta un actor confirmó que iba a estar en la serie Entonces las especulaciones crecieron En el primer tráiler no hay nada Yo digo que nos van a dejar de sorpresa O sea que nos van a soltar desde el primer momento Faltan dos mesecitos para que se den el Loki Acaba Falcon en el de Winter Soldier en Casi a finales de abril O principios de mayo, no estoy seguro Nos van a dejar un mes sin series en Disney Plus ¿Qué le sucede a Marvel? Y después llegará Loki Así que esperen todos los videos que puedan salir de la serie de Loki Creo que estoy muy muy emocionado por esta serie Pues tú dime, ¿qué esperas de la serie de Loki? ¿Cuál es tu serie hasta ahora favorita de las que ha anunciado Marvel en Disney Plus? A mí me gustó mucho WandaVision Y Falcon en el de Winter Soldier se lo está haciendo cada vez mejor Pero bueno amigos, ya hasta fue mi reacción Espero que os haya gustado mucho A mí me encantó hacérselas Ya estamos de vuelta en el set Y por mi parte no queda más que decir Más que voy a seguirme a todas mis redes sociales Para que no tuvieran nada de lo que subo día a día En verdad vale mucho la pena Ahí subo adelantos, subo cositas extra Creo que les recomiendo mucho que me vayan a seguir ahí Todos los links están abajo en la descripción por si quieren ir Bueno, suscríbete en la parte de acá abajo Para que cada vez estemos más cerca de llegar a los mil suscriptores Le like si es que te gustó mucho este video En verdad creo que se lo merece Y gracias por apoyar los últimos videos También vayan a pasar por mi podcast Abajo está el link en la descripción En unos días salí el capítulo nuevo Para que lo vayan a checar Pero este capítulo va a salir en otro canal Así que también el link al nuevo canal Está abajo en la descripción Y ahora sí, no me queda más que decir Más que yo soy Max Abdallah Los quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Bye Y desaparecemos como Loki ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!